Tenemos nuestra primera charla, Computación, Electricidad, Internet y Poesía, que es la literatura electrónica, por la doctora Alex Saun Pascual. Alex Saun Pascual es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada, en España, y doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de California, Riverside. Cuenta también con una maestría en Pedagogía y Lenguas Extranjeras de la Universidad de Delaware. Desde 2012 trabaja como profesora investigadora en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Berkeley, donde imparte asignaturas de Literatura y Cultura Española, siglo XX y siglo XXI, y Literatura Electrónica, Humanidades Digitales. Es además miembro del Comité Ejecutivo del Berkeley Center for New Media, donde consigue compaginar su interés por los medios digitales, la literatura y la docencia. Su labor crítica ha explorado temas tan diversos como la producción de series web, poéticas transmedia, retóricas digitales en objetos impresos, apareciendo en publicaciones en España, México y Estados Unidos. Su obra artística y sus poemas digitales han sido expertos en galerías y festivales internacionales. Demos la bienvenida, por favor, a la doctora. Bueno, pues como decía, muchas gracias a todos por invitarme, sobre todo a Rafa o al doctor Pérez. Lo estaba hablando antes con el otro ponente, con Carlos, que en Estados Unidos somos muy laxos con los títulos, ¿no? A mí nadie me llama doctora, profesora, a mí me encanta venir a México. Y bueno, y también darle gracias a la universidad y a este coloquio tan interesante. Y bueno, voy a hablarles de computación, electricidad, internet y poesía, o creatividad computacional, o qué es la literatura electrónica, o, bueno, y qué hago yo aquí hablando de esto. Como ha dicho, yo lo voy a llamar Rafa, es que decir doctor, pérdeme, como acaban de mencionar, aparte de mi labor como investigadora y como docente, también soy poeta, yo soy poeta, aunque muchas veces lo que hago no se considera poesía, ¿no? Y la gente me dice, bueno, pero esto, esto que es poesía. Entonces, antes de meterme más en materia, os voy a mostrar una pieza. Y he probado antes a ver si funcionaba, digamos, lo que es la obra original, que es una obra interactiva, y cómo una de las características de mi trabajo es la precariedad. Y me interesa mucho explotar lo que es la estética de la precariedad y trabajar dentro de condiciones precarias y trabajar dentro de infraestructuras dentro de las que, bueno, uno participa y colabora, les da todo su capital cultural, simbólico, y no recibe nada a cambio, y aparte de eso acaba vendiendo su trabajo y otra gente acaba ganando mucho dinero, ¿no? Yo vivo en Silicon Valley, o sea, mis vecinos son Twitter y Facebook y YouTube y estas cosas, ¿no? Entonces, me interesa mucho trabajar dentro de estos espacios, de estas plataformas, y ver cómo se puede crear, se puede ubicar dentro de estos lugares, siempre con la conciencia de que el trabajo de uno no es del todo de uno y que está expuesto a la desaparición, lo efímero, la obsolescencia, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con el arte digital que pertenece a este desaparecer, y, bueno, una tiene que estar ok con esto, ¿no? Una vez que una la saca a la nube, pues no le pertenece y desaparece. Entonces, esta pieza que en realidad es una construcción en una plataforma que se llama NewHive, que está hecha de diferentes componentes, todos son como retazos y demás, pues NewHive esta mañana, pues no funciona, claro, yo doy mi trabajo y se cae el servidor, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo backups en diferentes lugares y en este caso se lo doy a YouTube, porque YouTube es el marcador de nuestra esencia contemporánea, ¿no? Y es un lugar donde, lo digo medio ensorna y medio no, ¿no? Es un lugar donde existen vídeos de cómo cambiar la llanta del coche, de tutoriales de cómo usar PowerPoint, ¿no? Hasta campañas políticas, a aquellos vídeos originales, hace como unos, no sé, digamos que a partir del 2003 o así, vídeos que eran más bien bitácoras personales, diarios confesionales, no sé si recordáis, igual sois muy jóvenes algunos que estaban aquí, ¿no? Pero aquellos vídeos que más que nada eran exposiciones de Dalma, ensayísticas, donde una persona compartía partes de su ser muy íntimas y hablaba de su adicción a los, no sé, a los antidepresivos o de una manera pública total, ¿no? Y era este espacio. Entonces, bueno, me gusta trabajar dentro de este lugar tan democrático y no, y presentar, manipular estos vídeos y esa estética y crear una experiencia poética. Esto es una, entonces, voy a empezar al revés y os voy a mostrar una de las últimas cosas que construí porque, claro, se me pidió que hablara sobre el proceso creativo. Entonces, esta pieza responde al fin del mundo en el que nos encontramos, ¿no? A una mañana en la que yo me desperté en California cuando caía ceniza del cielo, literal, porque, como sabemos, hay muchísimos incendios en el norte de California y realmente la calidad del aire es tan mala que no se puede salir. Y los coches aparecen cubiertos de ceniza y parece que está nevado, ¿no?, en medio del verano. Y esto también coincidía con aquella política migratoria de mi señor presidente en la que se separaban a los niños de sus familias en las fronteras y realmente, realmente parecía el fin del mundo, ¿no? Entonces, yo construí esta pieza y os la voy a mostrar. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? ¿Luis? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? personas donde están las personas donde están las personas las personas donde están las personas donde están las personas las cosas donde están las personas 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 con las familias con los votos y las bailas donde están las personas donde están las personas donde están las personas de cosas donde están las personas donde están las personas donde están las personas donde donde bueno entonces es esta poesía ahí la pregunta no en la charla de hoy con esto en mente a lo que volveremos no quiero que lo tengáis aquí de fondo no la la repetición el loop no la los diferentes mensajes la juxtaposición la confesionalidad el ritmo no de la oralidad creo que las tengáis en mente cuando vayamos digamos en este no sé os voy a llevar de paseo a lo que es la literatura electrónica hablando un poco de las diferentes definiciones los términos las características propias quizás del género o no los precedentes quizás no las influencias el estado de la cuestión y algunos ejemplos contemporáneos de obras que a mí me interesan porque al fin y al cabo pues el canon lo marco yo y algunas otras de las piezas que a mí me interesan no entonces claro que es poesía y tú me lo preguntas si hay alguien aquí no sé que ha estudiado literatura y esta frase quizás este verso o desea familiar no hay alguien que reconozca esto sí que es este ok perfecto pero esto es de hecho es un verso es un es una pregunta pero casi retórica porque en realidad no no es mi pregunta es la pregunta de un poeta becker verdad de exactamente pues si eres tú clavando tu pupila en mi pupila azul verdad entonces claro me gusta comenzar esta esta charla estas charlas a veces con esto porque claro nos remiten a esa idea de la poesía no que es poesía bueno pues poesía es aquella que busca el poeta y el poeta en nuestra mente se construye como el poeta romántico no porque viene de este de este momento en el que la literatura también se institucionaliza como tal y pensamos en becker el hombre que el género tampoco es baladí no y que es un señor que busca a través de la inspiración que además tampoco le pertenece no porque becker dice una cosa así medio loca que dice que él es el embudo de dios no entonces esa esa creatividad le viene a través de su cuerpo humano y él puede pasar la trascendencia al resto de los mortales para decirnos que es la poesía no pero la poesía claro la poesía es inefable sin asilo les escapa y para poder traducirla le da una forma y en general pues le da la forma de la mujer no entonces claro cuando becker dice que busca esta mujer en realidad no es pepita ni no en realidad es aquello que es lo sublime el amor más perfecto inalcanzable demás y solemos imaginar así la poesía no y al poeta como este este ser medio superior que bueno que por eso él es poeta y nosotros no no y quiénes somos nosotros ahora todos para ponernos a hacer vídeos en youtube y hacer poesía entonces claro frente a esta visión no que ha perdurado ya durante bastantes siglos se nos presenta digamos y un cambio de paradigma no sólo en el medio en el que se produce la poesía electrónica sino en la mirada a la subjetividad y la y el posicionamiento de la voz poética frente a que es poesía no y clavando la pupila azul pues yo les propongo que becker dijo que la poesía era yo clavando mi pupila en tu pupila azul no y yo tengo esta es una de mis obras no en la que claro ya podemos empezar a intuir una serie de características en las que bueno pues para empezar para leerla tengo que navegarla no lo veis pero yo estoy moviéndose dándole a los a las flechas a los cursores y estoy navegando la pieza la pieza además empieza con elementos visuales no de ahí estaría también de la interdisciplinaridad en la que hay que buscar la parte narrativa pero no solamente desde la parte alfabética no y es poesía porque porque es poesía esto y no es una obra literaria bueno en cierto modo podría o sea una obra plástica podría serlo lo es pero está entablando un diálogo con la tradición poética está enmarcándose dentro de un discurso y una historia literaria existente conocida y reconocida para que la obra se auto reconozca como poesía es una obra que tiene movimiento tiene en este sentido cinesis tiene luz tiene y está ubicada también en un espacio que en este en este lugar es el mundo de la red y bueno esta obra está en diferentes lugares pero entonces la pensando tratando os digo ahí y el sujeto además en este caso soy yo no en el que la enunciación viene a ser cualquier persona y en este caso también es en la mujer la que soy yo y es no quiero centrarlo todo no quiero deciros los todo que decirlo todo quiero que vayáis uniendo también los cabos no pero claro al intentar decir bueno pues entonces si eso es literatura y si eso es poesía electrónica parece todo muy vago y decidí buscar una serie de términos para centrar más la cosa y dije vale ok quien ha hablado de literatura electrónica o de poesía digital y bueno hablar de literatura es muy amplio entonces no quiero entrar en la narrativa que además carlos no hablar de ello voy a hablar sólo de la poesía y busqué una serie de términos de gente que ya había tratado de definir el caso y me encontré con todos estos ciberpoesía cyberpoetry cinepoetry, cybervisual, click poetry, computer poetry, diagram poetry, e-poetry, electronic poetry, network poetry, new media poetry, hypermedia poetry, hypertextual poetry, info poetry, internet poetry, pixel poetry, poem on computer, virtual poem, v poem esto ya parece caso una performance de spoken word ¿no? leyendo esto directamente y o sea fíjense esto que nos muestra bueno para un lado el la ansiedad clasificatoria y deseo de de taxonomías que tenemos los seres humanos ¿no? y la academia y por otro también la la dificultad por otro también la el el desacuerdo ¿no? y también en los diferentes momentos en los que se ha se ha abarcado la cuestión porque quien habla ahora de cibernética poca gente ¿no? estaba muy de moda hace un tiempo y ahora o neumiria también es un término que empieza a perder potencia o tratando de descubrir estos poemas nadie habla de cuestiones retóricas sino casi de 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 cuestiones de de navegación o de o de interactividad ¿no? click, hypertext, se habla de entonces cuando se intenta abarcar esta poesía al final acabamos yendo a los elementos más superficiales de del propio medio y hay como un ¿no? un no sé es como un monstruo que 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 es amorfo y que se desata y cada vez que uno intenta tocarlo se desaparece eh una de las cosas que sí puedo hacer es decir no que es la poesía porque es una pregunta en fin imposible de responder ni casi que es la poesía electrónica pero sí decir que no es ¿no? y decir bueno es la diferencia entre la poesía electrónica y la poesía digital ¿no? vaya tontería pero no eh porque eh como sabéis la literatura eh eh puede haber pertenecido al ámbito de la oralidad y la poesía una de ellas ¿no? y después pertenece a la escritura a la escritura que es algo que también entonces debería tener un cuerpo pero como sabemos muchas veces y sobre todo desde el siglo XVIII no lo tiene ¿no? a ver dónde está dónde está no sé el Quijote ¿no? está en el libro que se imprime está en la mente de Cervantes está en la mente del lector que lo lee dónde está ¿no? si yo recito eh en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ¿no? y empiezo a hablar las historias del Hidalgo es muy diferente esa versión del texto a la versión del texto escrito ¿no? dónde dónde existe la literatura bueno pues claro uno dice bueno pues está en el libro pero si está entonces en un Kindle entonces eso es un un objeto de literatura electrónica pero no ¿verdad? porque entonces estamos viendo dónde el medio se convierte simplemente en una en un aparato de distribución ¿no? la literatura se nos presenta entonces como algo que es inmaterial que puede imprimirse en diferentes ediciones en diferentes formatos y distribuirse ¿no? y muchas veces así entendemos el medio digital como una mera distribución yo puedo subir a un blog ¿no? el Quijote en capítulos y la experiencia lectora no debería ser muy diferente a la del libro ¿no? hombre sí es diferente a nivel fenomenológico es cierto que leer una pantalla pues no es lo mismo porque el cerebro está interpretando pulsiones eléctricas que en una imagen analógica y el cerebro está trabajando mucho más ¿no? haciéndonos leer una imagen que no lo es pero eso aparte la poética la estética la retórica es la misma entonces eso no sería un objeto de literatura electrónica entonces dice vale bueno pues vamos a pensar en un objeto que sí se cree desde el principio ¿no? que sea un objeto literario que esté creado en una máquina digital como un documento de Word o un PDF ¿es eso? entonces literatura electrónica se ha creado en la máquina ¿no? bueno no tampoco porque en realidad estamos utilizando el medio digital simplemente como una replicación una traducción de una tecnología analógica ¿no? yo puedo escribir el mismo texto y más o menos sería el mismo texto en una máquina analógica mecánica o podría coger y realmente escribirlo a mano si quisiera y de nuevo la experiencia literaria no sería muy diferente sí es cierto habría ciertas diferencias fenomenológicas ¿no? pero no serían muy diferentes por eso la mayoría de la literatura que consumimos hoy voy a decir toda es digital en ese sentido ¿no? es algo que estábamos hablando anoche ya no hay ningún ningún libro que no esté construido con una máquina de por medio ¿no? lo que pasa que muchas veces imaginamos fingimos que no está y nos sentamos a escribir esa gran obra de literatura que va a cambiar la trascendencia del mundo porque yo soy un poeta que tengo una voz única y que quiero compartir con los demás y lo voy a escribir en mi computadora ¿no? o si queremos y somos unos ermitaños totales y nos vamos a una cueva y no sé construimos el papel y lo escribimos con nuestra propia sangre lo que sea un objeto totalmente antimáquina en algún momento si queremos que alguien lo lea va a pasar por un proceso de digitalización ¿no? entonces el medio en sí no es lo que hace a una pieza de literatura electrónica literatura electrónica ¿no? de ahí esa gran diferenciación entre el medio digitalizado que permite obras digitales y aquellas que realmente serían literatura electrónica ¿cuáles son? quizás esto lo dicen cinco minutos o no es una tontería pero... ¡ah! no suena ¿por qué no suena? bueno da igual tiene una música súper tonta pero si tiene un acento así como raro así deben escucharlo ¿ya? ok esto es una tontería que he hecho en dos minutos con una app ¿no? yo no he hecho nada aquí creativo pero... bueno sí ¿no? ¿esto sería una pieza de literatura electrónica? bueno quizás no porque la cuestión de si es literatura o no pero es una obra que no puede imprimirse si se fuera a imprimir perdería características significativas informativas importantes como por lo que funciona es por el movimiento por el ritmo ¿no? las palabras aquí están actuando como imágenes visuales más allá de su capacidad referencial ¿no? la palabra que como decía en estos libros en el Quijote se nos vuelve invisible porque lo que uno quiere ver es las aventuras ¿no? de este señor y de Sancho uno no quiere ver cómo está escrita una palabra si está en mayúscula, minúscula, qué tipo de font tiene ¿no? esta palabra se nos hace invisible porque uno quiere tirarse al mundo del Quijote aquí es al revés aquí la palabra se nos pone opaca nos hace ver el medio, nos hace ver de lo que está construida y se convierte en elemento significativo a través de ese contenido también ¿sí? empieza a tener sentido lo que digo por literatura electrónica ¿sí? perfecto entonces claro cuando hablamos de literatura electrónica os acabo de decir que es aquella entonces que pertenece al medio digital pero que no lo utiliza como medio de distribución sino como elemento retórico y estético ¿no? y que pertenece entonces a un mundo diferente a una cosmovisión literaria diferente y que he dicho pues no puede ser impresa no, eso tampoco es verdad porque claro hay obras como esta por ejemplo esto es un libro de Jorge Carrión que es un libro que es impreso el problema es que es un libro que tiene la forma de un ordenador portátil se tiene que leer así y en cada página hay una búsqueda de Google impresa entonces claro ¿qué se está haciendo aquí? la obra se llama Crónica de viaje y uno se encuentra con este objeto y dice bueno lo leo como un libro entonces lo tengo que leer así no, bueno pues lo leo entonces como si fuera un buscador de red entonces en un buscador yo leo algunas cosas no leo todo ¿no? no, en los libros hay que leerlo todo entonces claro, aquí dices bueno pero es que si leo solo unas cosas no tiene sentido y uno empieza a darse cuenta que lo que se está es manipulando las convenciones de lecturas de un buscador para contar una historia, una historia de búsqueda personal que nos está poniendo también de evidencia lo que es la falacia de la búsqueda ¿no? en el mundo en el mundo online ¿no? la idea de que se puede construir la subjetividad a través de la máquina sin subjetividad por excelencia que es Google ¿no? y esto se crea a través de esa tensión entre lo impreso que es plano, es anti-interactivo y lo digital ¿no? que siempre es profundo y que es interactivo y demás entonces claro, esto es una pieza impresa pero sería imposible sin la participación de procesadores de imagen, procesadores de texto, la experiencia en red, etc. ¿no? entonces lo que quiero que quede muy claro si salís hoy de aquí y alguien os dice que es literatura electrónica que tengáis muy claro que no es una cuestión de medio ¿no? y entonces no es que solamente esté en lo digital sino que es una cuestión de retórica y de estética ¿no? y eso es casi más difícil porque definir la estética es muy difícil ¿no? lo que sí podemos estar de acuerdo es que hay alguna serie de características ¿no? por ejemplo y que le son propias al medio aunque no tengan que estar encarnadas en el mismo ¿no? por ejemplo la representación numérica como sabemos todo lo que aparece en una pantalla son números ¿verdad? en algún momento entonces esto implica que haya siempre un componente de variabilidad ¿no? en eso que ya no son números estáticos sino que son variables y que nos permite también construir a partir de la modularidad de ciertos elementos ¿no? entonces la mayoría de las obras electrónicas para que realmente funcionen en esta idea como de matrimonio entre forma y contenido pues juegan con esa idea de modularidad como un componente estético ¿no? y de composición también la idea de la automatización todo lo que vemos en una pantalla es un proceso de traducción automática ¿no? de diferentes capas de lenguajes lo que escribe un programador no es lo que se ve a nivel de la interfaz no es lo que compilan ni asamblan ciertos lenguajes ni es lo que entiende al final la computadora ¿no? también otro sistema diferente de números otro sistema después binarios y otro sistema de electricidad material ¿no? y esto todos son procesos que ocurren de manera automática ¿no? jugar con esa idea entonces de la automatización también como elemento simbólico e informativo dentro de la narrativa a la poesía es interesante la idea de la interactividad que estoy diciendo ¿no? la máquina traduce y multiplica permuta sola pero también muchas de las obras de literatura electrónica llaman al lector o a la lectora a que lleve a cabo algún tipo de acción ¿no? yo tenía que subir y navegar por esa pieza del ojo de Becker ¿no? no podía simplemente ser una persona pasiva sino que implicaba llevar un tipo de lectura con unas acciones que son tan habituales en nuestra práctica ¿no? con computadoras el hacer scroll el darle a los cursores ¿no? al ver un clic y hacer clic pero lo hacen de una manera en la que se pone de manifiesto que eso es un elemento eso es una acción ¿no? una ergonomía de la lectura que al descontextualizarla y ponerla como elemento poético pues gana una significancia nueva ¿no? y más allá que y nos hace pensar el medio ¿no? igual que un libro lo que pasa que estamos tan habituados a leer ¿no? que nos parece transparente también el hecho de que un libro hay que abrirlo así y no así que las páginas son secuenciadas que esto es algo que Ulises Carrión mexicano mío favorito por excelencia lo dijo ¿no? el libro es una máquina bueno espacio secuencial y temporal ¿no? donde las cosas están organizadas de una manera y son ya convenciones que son tan obvias que nos parecen bueno pues no invisibles sacarlas de contexto aquí también funcionaría como un elemento poético la transcodificación de la que os he hablado un momento la multisensorialidad en el hecho también de que en el fondo la ontología de todos los elementos que aparecen aquí aunque a veces se manifiesten como sonido como imagen es esa 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 coincidencia como 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 código y como número pues les permite existir y traducirse en el mismo espacio entonces las obras de literatura electrónica tienden mucho a la multimedia ¿no? y a la multisensorialidad es mucho más fácil meter un vídeo aquí que no en un libro ¿no? y también esta idea de la distribución en red la creencia entonces de que la obra es algo que existe de manera distribuida en diferentes espacios ¿no? que está compuesta de módulos que además no tienen que estar albergados en el mismo objeto ¿no? pensad en cualquier página web en cómo se estructuran ¿no? con elementos que están albergados en cualquier parte del globo ¿no? esto crea una obra entonces también que siempre está internamente distribuida y habla mucho también entonces de la de la ontología y la esencia la idea de unidad de la obra ¿no? de dónde está ubicada la obra es algo que es muy difícil de poner en un museo que sería por ejemplo ese ese lugar esa institución de la modernidad ¿no? por por excelencia claro todo esto que he dicho está todo muy bien y de nuevo volvemos a la pregunta si pero y es literatura bueno y es poesía bueno se han hecho muchos intentos dentro de mi campo que es el de las humanidades y el de la literatura no el diseño la comunicación ni la computación ¿no? para justificar estas obras ¿no? y entonces hay aquellos que las ven como la evolución lógica de las vanguardias claro lógico ¿no? o sea siempre hemos estado tratando de explotar esa capacidad que les hablaba que les comentabas de la de la palabra para para referir más allá de los significados sino como como objeto ¿no? la parte plástica y entonces claro diría no bueno pues que esto se lleva haciendo desde hace siglos o sea los griegos lo hacían ¿no? luego las vanguardias históricas lo hicieron luego las neovanguardias lo hicieron siempre habían estado jugando con esto ¿no? ¿qué hay de diferente en la literatura electrónica? y cuando entonces miramos objetos de arte contemporáneo pues se dice bueno pues no están haciendo otra cosa que responder a la tecnología del momento ¿no? Malarmé estaba respondiendo a la imprenta los concretos brasileros estaban respondiendo a la cultura popular entonces ahora pues estamos respondiendo a las computadoras y la red ¿no? y la encajamos ahí a mí me parece complicado o quizás perverso tratar de explicar lo que está ocurriendo ahora dentro de la literatura electrónica como una evolución ¿no? del arte literario solamente porque los marcos no encajan exactamente ni las funciones de las obras encajan los proyectos políticos de los concretos que entendían esa obra realmente como ¿no? un rechazo ideológico o algo que estaba ocurriendo en aquel momento en Brasil no tiene nada que ver con lo que ocurre ahora en este vídeo que os he presentado ¿no? donde decía no me puedes imprimir bla 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 a nivel formal es muy parecido pero no funciona políticamente de la misma manera ¿no? entonces tratar de encajar esto en aquellos paradigmas me parece complicado me parece mejor buscarle paradigmas propios ¿no? como serían de la propia creatividad computacional o los propios ejemplos de literatura electrónica que ya existen desde hace bastante tiempo ¿no? el por lo que bueno esto hay gente que está en desacuerdo pero yo creo que el primer ejemplo de literatura electrónica es este Love Letter Generator de Christopher Stachy no sé si saben quién es ¿no? pues Christopher Stachy era un señor que trabajaba con Alan Turing ¿Alan Turing si saben quién es? claro bueno pues esto es un una obra que hicieron juntos y es una historia bien triste en realidad pero fíjense es en 1953 cuando se crea casi la primera computadora ¿no? o sea Alan Turing acaba de construir aquí su máquina para decodificar Enigma y el siguiente ordenador que construye en Manchester es este y con este ordenador con su amigo crean esto que es un permutador de cartas de amor ¿no? que crea estos textos que dicen Darling honey, my craving fondness loves your love sick lust you are my unsatisfied lust, my covetous longing my craving eagerness lust for your curious hunger you are my ardent fondness, yours affectionately am you see y todos son así ¿no? es una cuestión simplemente de cambio de plantilla así con una biblioteca que va cambiando no tiene mucho pero si no se empieza a decir que bueno por un lado desde que los seres humanos inventan una tecnología juegan con ella y por otro lado que esta pieza como tal parece una tontería pero si uno la ve y la empieza a leer en el contexto en el que surge ¿no? sabiendo que años después Alan Turing cometiría, bueno se suicidaría después de que le hubieran impuesto una sentencia de castración química por ser homosexual porque aquello era un delito penal en el Reino Unido de la época pensar que se construye una obra que está cuestionando la naturalidad o la artificialidad del discurso romántico, del cortejo y la capacidad de crear amor a través de las máquinas quizás tenga otra interpretación política ¿no? y de ahí viene ese contexto que le hace ser una obra como representación y como representación literaria ¿no? quizás entonces pensando la literatura a través de estas influencias ya ¿no? podamos pensarla de otra manera los permutadores además y brevemente quiero mencionar esto antes de que se me acabe el tiempo son una de las primeras manifestaciones de literatura electrónica y además tienen aquí a un genio de los generadores de poesía y de narrativa automática que ahora ya lo hacemos con la inteligencia artificial ¿no? y tenemos por ejemplo el Mexica aquí de su profesor que lo que genera no es una permutación de términos amorosos ¿no? sino la creación a través de inteligencia artificial de argumentos casi de narrativa ¿no? no tengo mucho tiempo para poneros un ejemplo pero tenéis aquí al profe que os puede explicar cómo funciona entonces digo si es algo que simplemente pasar de esto si es algo que lleva tanto tiempo ¿no? estando con nosotros que es la creatividad literaria a través de medios computacionales ¿por qué no se conoce? ¿por qué no se estudia en las carreras de filología? ¿no? porque yo yo he estudiado literatura y a mí esto en el instituto no me lo han enseñado en el colegio no me lo han enseñado en la universidad no me lo han enseñado y si hemos hablado de la vanguardia en los años 50 en los años 30 en los años 20 ¿no? hay una especie como de desconocimiento general de la materia hay una falta de promoción cultural ¿no? es muy difícil promover algo que no se vende es muy difícil estudiar algo cuando también está sujeto a esa desaparición a esa solicencia a ese exceso ¿no? yo recuerdo un ejemplo en el que quería mostrar en una clase de doctorado una obra que se llama Victory Garden que es de 1989 y estuve muy feliz porque digo ¡ah! que bien está en la biblioteca de mi universidad ¿no? en Berkeley lo tenemos todo y fui a la biblioteca y entonces saqué este disquete y ponía Library Use Only y dije ¡ah! que bien pues voy a ir al bibliotecario y le digo ¿dónde está este ordenador que puede leer este disquete? y me miraron así en plan bueno llévatelo a tu casa y dije ¡ah! muy bien me lo llevo a mi casa y entonces digo bueno yo no tengo una máquina de estas ¿qué hago? voy a ir a los laboratorios de Miria de la universidad que nadie tiene esto porque claro todas las máquinas viejas son problemas de seguridad entonces no las tenemos entonces digo bueno ¿qué hago no? bueno al final acabé construyendo un ordenador para poder leer esto y así lo hicimos ¿no? pero me tuve que montar yo la máquina claro hay una serie de problemas de obsolescencia ¿no? que la gente pues está trabajando con estos problemas para bueno indexarlos documentarlos ¿no? y hay ciertas cosas y por eso digo os comparto aquí una serie de recursos está la Electronic Literature Organization que está basada en Estados Unidos pero es bastante internacional en su composición el MCIP que sería en Europa es el Electronic Literature as a Mode for Creativity and Innovation Practice no se crea no tengo notas de speaker estoy viendo lo mismo que vosotros lo estoy haciendo en memoria entonces no estoy muy segura pero eso que se trata también de buscar documentación sobre piezas trabaja también como una especie de base de datos que recopila información el Cell donde podemos encontrar muchas también de estas piezas y digamos que para daros una idea de la dimensión del fenómeno solamente en España pues yo destacaría estos cuatro proyectos uno a nivel institucional que sería la biblioteca virtual Miguel de Cervantes que tiene unas obras ahí muy curiosas en Barcelona el grupo Hermeneya en Madrid el grupo Leti que son grupos de investigación y dentro de Madrid estaría el Siberia Project que sale de la Complutense como Carlos y que se encargan también de la literatura electrónica de prosa y poesía digitales en español por ahí claro uno piensa que en internet está todo y eso significa que no hay nada porque es difícilísimo de encontrar entonces estos serían algunos recursos dentro de la literatura electrónica en español la producción también es bastante amplia ahora habría piezas canónicas como estas que tengo aquí que podéis tomar nota y mirarlas en casa porque no me voy a centrar en ellas pero si son las más conocidas Domenico Chape, Belengache, María Mencía, Jaime Alejandro Rodríguez, Dora García, Félix Ramírez vienen de diferentes partes Venezuela, Perú, Argentina, España, Colombia la producción es bastante amplia, podéis mirarla y son piezas bastante canónicas de la sección de Escrito Libros y luego están algunas que quiero destacar porque a mí me parecen interesantes por ejemplo aquí en México tenéis a Eugenio Tiseli que es un genio y Eugenio Tiseli tiene una práctica de poesía que él ha titulado política algorítmica y se encarga de crear obras que tengan un cierto componente pues combativo de resistencia entonces tiene esta pieza que se llama el 27 de 27 y funciona así cada vez que el índice compuesto de la bolsa de valores de Nueva York cierre con una variación porcentual positiva un fragmento del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será traducido automáticamente al inglés entonces como sabéis este artículo trata sobre el derecho a la tierra y a la propiedad, a los recursos naturales a que el pueblo tenga derecho a utilizar ese espacio físico suyo y entonces ¿qué pasa? y que está escrito también en la Constitución que es uno de esos textos intocables, fijos que es ley, entonces ¿qué pasa? que aquí el texto se vuelve fluido, inestable, traducido a un inglés que es un inglés también de Google, mecánico, falso el texto cambia del inglés al español, se vuelve del negro al rojo se traduce, se colonializa, se canibaliza y acabamos teniendo una experiencia en la que uno empieza a leer private property modalities that dictate the interest public así como el regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles que nos dan una especie de lenguaje que nos remite también a estos espacios virtuales y de la economía virtual que fíjense son también algoritmos los que acaban controlando esta realidad material tan importante que es nuestra tierra, el agua y parecen entidades abstractas dentro de otro modo totalmente diferente por ejemplo tenemos la obra de Belengache Belengache hace muchísimas cosas Belengache es mitad argentina, mitad española y tiene por ejemplo estas performance que se llevan a cabo en Second Life ¿sabéis lo que es Second Life? si sabéis ¿no? yo es que ahora le digo a mis undergrads y me dicen no, es como ok, ya somos viejos todos no saben lo que es Second Life Facebook es como what? o sea, entonces, pero bueno Second Life es un espacio de realidad virtual donde uno en teoría podría llevar a cabo cualquier experiencia que quisiera ¿verdad? puede ser un ninja con poderes y lo que al final pasa es que la gente va allí a ir a clase, a cenar con su esposa y a ponerle los cuernos o sea, replicamos la misma vida cuando podemos hacer cualquier cosa entonces, así es, así nos va ¿no? entonces Belengache lo que hace es una especie de interpretación asituacionista de este espacio y por ejemplo, crea un avatar, que es ella y se va de paseo a Second Life y bueno, lo voy a dejar un rato que lo escuchen y bueno, lo voy a dejar un rato que lo escuchen ¿me oís? sí, bueno puede ser cualquier mundo y ah no, ahora está en un París reconocido el sueño es una segunda vida yo no podía atravesar sin un estremecimiento esas puertas de marfil que se interponían entre nosotros y el mundo invisible los primeros momentos de sueño son la imagen de la muerte un adormecimiento nebuloso se apodera de nuestras mentes y no podemos determinar el momento preciso en que nuestro ego, en una forma diferente, continúa su vida se trata de una ola subterránea que se ilumina poco a poco entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Belén crea un avatar se va a un espacio en el que cualquier cosa es posible y nos hace una lectura de una obra que habréis reconocido todos es de Gerard de Nerval, uno de los poetas surrealistas más conocidos en la que nos habla sobre la capacidad del sueño el sueño como una segunda vida recordad que los surrealistas pues daban al poder onírico ciertas virtudes que nos liberaban del poder de la vida hegemónica en la que bueno, estamos oprimidos entonces ella dice, ok, voy a hacer lo mismo en el espacio virtual The Second Life y claro, es un poco, como se dice en inglés, tongue in cheek pero tiene cierta... es mucho más inteligente de lo que parece lo voy a seguir otro tipo de literatura electrónica hemos visto que tiene que ver por un lado con trabajar el lenguaje el lenguaje a nivel de código después como una intervención en un espacio que casi parece un videojuego y quizás también podemos pensar en la literatura electrónica como videojuego y una de las obras que a mí me gustan mucho se llaman Los Concretuns de Benjamín Moreno mexicano también que crea estas obritas entonces por ejemplo, no sé Flor Difícil yo intento agarrar el poema ¿dónde está? hablando de la materialidad de la literatura o hablando de nuevo sobre la discusión sobre la materialidad o la representatividad del lenguaje ¿no? pues como veis estos son poemas concretos reconocidos, brasileros, todos importantes esta es la de Brosa y yo estoy jugando ¿no? a Asteroids y estoy destruyendo la tradición literaria ¿no? va o puedo hacer, no sé como dice aquí ¿verdad? en la vida de todo poeta llega el momento de responder a una pregunta cuál debe ser mi posición frente a la tradición y en el caso de los mexicanos pues Octavio Paz entonces tú puedes decir ok, bueno pues le vamos a poner esto y no sé no, vale ok son un poco, son divertidos pero también tienen cuestiones realmente curiosas sobre el lugar ese en donde situamos el arte experimental y además el lugar del juego el juego dentro de la literatura sabéis que también tiene una tradición muy importante más, porque me quedan cinco minutos creo o a que termino ya ¿sí? no os voy a mostrar estos pero Milton Laffer para aquellos que estén tomando notas también es un es un tipo súper interesante y tiene, a mí me gustan esto que se llaman Writer Tools y son son jueguitos para para acabar con el Writer's Blog ¿no? y te ayudan a escribir de una manera muy divertida y luego también está el trabajo que a mí me gusta de estos chicos también mexicanos pues Horacio Guarpola Canet Zapata Diego Espíritu David Martínez Piede Herrera que trabajan la literatura y además la trabajan dentro de una plataforma que a mí me gusta mucho que es New Hive New Hive es una especie de social media para artistas visuales y lo que ellos llevan a cabo allí son ejemplos de poética ¿no? no os voy a mostrar algunos porque no tengo mucho tiempo y hacen cosas muy buenas los podéis mirar en casa yo trabajo mucho dentro de New Hive como decía y es un lugar donde precisamente se lleva a cabo esa intersección entre el arte visual y la literatura de una manera que a mí me parece productiva entonces por hablar de nuevo de este proceso mío de la creatividad computacional sintiendo la necesidad de invertir o no invertir es que me cuesta mucho traducir al español estoy haciendo como un inglés español así cacao mental imponer las formas de un medio en otro pensando entonces cómo trabajar la literatura construí digamos mi primer poemario digital que se llamaba Fake Art Histories An Inscription of the Digital Self y entonces se trataba precisamente de crear obras de literatura electrónica o de poesía que cuestionaran los grandes marcos de la historia literaria pensar en esos movimientos que ya nos dicen bueno así es el futurismo el futurismo respondía a un movimiento de guerra en Europa y de la evolución de las máquinas y entonces así eran los manifiestos y esta era la postura ideológica entonces uno se encuentra ante una pieza de literatura futurista y ya sabe lo que tiene que leer y lo que tiene que interpretar entonces cuál es el rol del intérprete de arte frente a esto y al rol del creador así creo una serie de poemitas no sé cuál tengo tres tengo más pero he traído tres para enseñaros y hablaros de ellos elegir el que queráis podemos hablar del valor democrático de la creación artística que es uno de ellos o Futurismo o Dream Tigers que es de Borges Futurismo o Borges no sé cuál ¿Borges? ¿Quién quiere Borges? y yo ¿y quién quiere el de Futurismo? no pues Borges ok igual esto no es la pieza real es una documentación pero si no hay tigre sino el tigre racial y el tigre real es veras real La verdad es que la vida es tan importante, pero la verdad es que la vida es tan importante. El sonido no es muy bueno el que estáis escuchando, pero bueno, os hacéis una idea. Esto es una obra de lo que responde a qué movimiento, al conceptualismo. Muy bien, exactamente. Y el arte conceptual, como sabéis, lo que presenta no es eso, el oh, I got it, es una idea. Entonces, claro, en un lado está la obra de Borges, una obra muy reconocida, que además sabéis que ha tenido muchísima polémica últimamente. Yo cuando escribí esta pieza, en la que como veis hay unas imágenes del selfie, porque claro, no lo he dicho, pero toda la idea del selfie poetry tiene que ver con esa interpretación del intérprete de arte. ¿Dónde está la subjetividad del creador y del artista? ¿Cómo la entendemos en el medio digital? ¿Dónde está esa subjetividad hoy en la red? En la cara, en el selfie. Estamos obsesionados con la cara, con una cara que además es también una representación. Entonces, ¿cómo se inscribe y cómo se reconstruye, en este caso, esa imagen del sujeto o más bien de la sujeta, de la mujer, yo, aquí? Entonces, claro, ¿cómo se presenta frente a esta creación? Entonces, claro, está el texto de Borges, que todo el mundo reconoce, el de mi infancia y se imagina un tigre. Y también está el selfie y también hay un vídeo, que es un documental sobre tigres que están en extinción y luego también hay unas lecturas de este texto que lo van mutando y luego está el texto en inglés. Entonces, ¿quién me hace un close reading de este texto? Bueno, claro, la idea de nuevo de que Borges habla mucho de la reescritura, de dónde está la obra original, cuál es original y cuál es la copia, que es una de las premisas como centrales a su obra, la idea también de si la copia es igual que la realidad, pues entonces cuál es la realidad y cuál es la copia. Y es algo que Borges ha trabajado mucho de manera conceptual en el medio digital, la idea del remix, de la copia y de la imagen pobre, ganan también como una nueva significancia. Y también dentro del momento, decía, yo la escribí en un momento en el que a Pablo Kadachian, en Argentina, María Kodama, lo que había llevado a los tribunales por haber escrito La Leza Engordado, un escritor español que se llama Agustín Fernández Maya había publicado El Hacedor de Borges Remix y también había sido etiquetado en las bibliotecas, y entonces yo dije, bueno, a ver si me meten en la cárcel a mí también, y entonces construí esta obra, que digamos que hace un comentario dentro de la literatura y el arte como concepto conceptual, de una serie de instrucciones que le pueden llevar a cabo y que son una idea, y en este momento también dentro de cómo gana validez otra vez dentro del movimiento de cultura digital, donde el remix no es el mismo que los 70, no es John Cage, sino que tiene otra serie de intenciones políticas. Cuando estaba trabajando con esta idea de los fake art histories, y entonces pues hay un poema por cada uno, está el costumbrismo, está el romanticismo, ¿no? Ya has visto el de romanticismo es el de Becker, está el futurismo, está, bueno, cualquier cosa, me di cuenta que me interesaba mucho menos la historia literaria y me interesaba más yo. Entonces, que la idea de la representación del poeta era mucho más interesante, ¿no? Y la idea entonces de la pérdida de subjetividad en esta identidad, que no sé, Bauman dice que es líquida, pero no me voy a meter en esas teóricas. Entonces, construí un siguiente volumen que se llamaba Women and Capitalism, ¿no? Y que precisamente era eso de buscar maneras de representación de la mujer, de yo, no de todas, que universalizar también es algo como muy de la modernidad y de los hombres, entonces, de mí, y pensar en cómo se construía a través de otras estructuras de deseo, de poder, y también de infraestructuras que nunca le fueran propias, ¿no? La construcción a partir de otros. De ahí, por eso, la precariedad de estas obras que siempre se caen, no están, uno va a visitarlas y desaparecen, que tiene mucho que ver también, creo, con la manera en la que aprendemos con H intercalada el ser. Y os voy a mostrar, he traído dos, y podemos ver, vamos a ver este que es muy corto, y luego os leo el siguiente. ¡Gracias! 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 ¿Ya os está dando ansiedad? Sí, ¿no? Da mucha ansiedad. Uno quiere responder, quiere estar atento a todas esas llamadas, a todos esos... Sí, bueno, esto es eterno. O sea, el texto original que está aquí, pero es que no carga, no sé por qué, es un loop eterno y no para nunca. Y entonces uno tiene que estar haciendo, por un lado, prestar atención a esas llamadas diarias en las que estamos constantemente conectados y por otro, tiene que hacer también la presión social de cómo construir su vida para los demás y documentarla, ¿no? Y documentarla. Y luego, bueno, pues como veis, es un permutador que juega con las diferentes posibilidades de escribir madre, ¿no? Y la idea también. Esto, esta, ves, aparte, esto vino que el proceso, pues son audio files, ¿no? Un poquito de permutación de las letras y luego, es muy sencillo, tuvo que ver con el día de las madres, ¿no? El hecho de que uno siente la necesidad de tener que decir que su madre es la mejor madre de todas. Porque si no se la dice a los demás, parece que no quieres a tu madre, ¿no? O como cuando se muere, no sé, no sé, una persona que nadie conoce y de repente es el mejor cantante del mundo y a todos nos encanta. Y hay que hacer un luto público. Y es como, pero si tú nunca has escuchado Star Child. Pero bueno, ¿no? Esa idea de la performatividad. Y termino con esto. Qué pena que no funcione el texto original. Lo vais a leer, porque... ¿Lo podéis leer? ¿Puedes leer? Espera, ¿sí se lee? Si no, leo lo que pone arriba. Dice, amanecer en YouTube es un relato puramente digital. Su precariedad en la red necesita de su colaboración como lector. Por favor, refresque esta página una o dos veces antes de proceder y absténgase de leerla en dispositivos móviles. Suba el volumen de su ordenador, puede ser portátil, yo aquí no me meto, y comience a navegar la página... ¡Ah! Se está refrescando. ¡Ah! De arriba a abajo. No le pido más, lo demás es cosa suya. Pueden leer. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ese tipo de pulsiones. Entonces, con esto termino y espero que hayáis por lo menos pensado en esas características que os decía al principio para ver entonces cómo se aplican a estas obras y cómo son todo ejemplos de creatividad computacional. Gracias.